Hola, hola, aquí estamos, a ver, Rianita. Hola. ¿Qué estamos festejando ahorita? El cumpleaños de la Corita. Pues sí, estamos festejando el cumpleaños de la Corita de Nayarit, aquí está, miren, aquí está también la flaquita, mírenla. A ver, cachetito de bombón, a él ahora no está aquí, se fue de vacaciones para México, el cachetito. ¡Ah! Aquí está el cachetito, a ver, cachetito. ¡Saluda, cachetito! ¿De quién es el cumpleaños? ¿Eh? Me veo mi chaparra. Ahí está mi chaparra, también, miren. ¡Hola, Leonid! Ahí está Jonathan y José. Los más feos. Ahí está la flaquita, miren, ahí la flaquita también está ahí decorándole a... ¿Estás poniendo las velitas de la flaquita? Sí. Y Rianita Rita, la más clarita, ahí mirenla. Bueno, pero ¿quién no está aquí? Hace falta la cumpleañera. A ver, vamos a ver dónde está. A ver, ¿quién va a traer la cumpleañera? ¿Tú, cachetito? Ok, ve, traítela. A ver, el cachetito ya fue, ya trae la cumpleañera. Ahí viene la cumpleañera. Te estamos esperando. ¿Dónde se metió? ¿Dónde se metió la cumpleañera? ¿Dónde se metió? ¿Dónde se metió la corita? ¿Dónde se metió ya? Pues sí, miren, ahí viene la cumpleañera. Ahí la corita de Nayarit. A ver, cachetito. ¿Se metió los ojos o no? ¿No? Sí, sí, cachetito. Vamos a ver los ojos, tú me necesitas que abra los ojos. Ok. Miren, ahí salió la corita de Nayarit. Mirenla. ¡Una! 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 Miren, aquí vamos a enfocar a la corita un poquito más, miren. A ver, corita, ¿cómo te sientes hoy que cumples años? Pues de todo. De todo. Triste, contenta, un poquito de enojada. No, no creo. De todo. De todo, de tocho, brocho, un pococho. Nerviosa. ¿Qué te van a tocar? ¿Qué me van a... ¿Y qué me van a regalar también? A ver, si no te regalamos un ratón adentro. ¡Uy! Pero... Hombre, eso no quiero. Ratones no. No sabemos. Oye, a ver, cachetito. ¿Me vas a regalar un ratón? Sí. Bueno, pues, ¿qué les parece si empezamos a comer? Sí. A ver, vamos a ver. ¿Qué me compraron? De comida. Mamá, la corita todavía no mira. A ver, vamos a ver. Ok. Vamos a levantarnos. Ah. A ver, vamos. Bueno, pues sí, pues le trajimos a la corita de Nayarita. A ver, vamos a ver. A ella le gusta mucho esta comida, miren. ¡Guau! ¡Qué rico! Me trajeron lo que me gusta. ¿Cómo se llama, flaquita? Crab. ¡Woo! Crab. Crabby Patty. Un animalito. Un animalito que está. A ver, la llama. Es lo que le gusta al cachetito, mira. A ver, cachetito. Se llama Pizza. Pizza, guys. Pizza, guys. A ver, cachetito. No, no. ¿Cómo, Clarita? Pizza, guys. Mm-hmm. Pizza, guys. A ver, ¿qué es lo que sirvo? Mira. El arrocito. El arrocito. Sacamos ahí lo que le gusta a la corita, como le digo, el arrocito. Pero eso no es todo, porque lo nuevo, güero, viene aquí, miren. Ah. Miren. Camaroncito. Elote. Papa. Vamos. Híjole, despacito. Ayúdale, flaquita. A ver. Con cuidado. Con cuidado, con cuidado. Porque no va a caber aquí. Con cuidado. Uy, se te va a tirar, güero. Quítale poquito. ¿Cómo huele? No. ¿Cómo huele? ¿Es de bonito? La clarita. ¿Cómo huele, cachetitos? ¿Cachetitos? ¿Cachetitos de bombón? Mira, Colita. ¿Cachetitos? A ver. Los camarones tienen ojos. A ver, ¿qué me dice eso? Mira, Colita. Mira, los camarones tienen ojos. Ay, flaquita. ¿Y no lo habías? ¿Qué se come? Sí. Se puede comer todo. Hasta la cáscara. Son más sabrosos. Toda la cáscara y todo. Son bien sabrosos. ¿A qué huele? Sí, la flaquita. Loca por comerme la pizza. ¿Sí? Ay, Clarita. Pues ándale, al ataque. Agarren su platito. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Pero primero, Ángel. A ver. A ver, Cayito, siente. Ay, mamisita. Ay, qué bonita. Vamos a dejar. Para que sea el lujo del camarón. A ver, Cayetitos. A ver, Cayetitos. Ay, qué rico. A ver. ¿Un poquito qué? Arrocivo. ¿Arrocivo? Arrocivo. Un poquito arrocito. Del blanco. Y a ver, que tenemos camarones. ¿Camarones? No, tienen ojos. Como la blaquita. Como la blaquita. ¿Qué tiene? ¿Está agarrando que es su bigote? No tiene pecas. ¿No tiene pecas? ¿No tiene pecas? De esas pecas de las negritas que te salen así en el cachete. Creo que sí, porque tiene cosas negras. Creo que sí. Ay, no. Ya las vienen con. Llegalas bien, porque a veces vienen con verrugas. ¿No viene como casquita o algo atrás? Ay, no. A ver, güero. Estoy comiendo un poquito de arroz. Está bien sabroso, pero ahorita lo voy a poner a camarones. Eh, güero. Míralo. ¿Cómo se dice? Rico o delicioso. ¿Me estás poniendo chiviado, Corita? ¿Y eso? ¿Por qué? Ni que fuéramos recién novios. Creo que es, casi parece que seamos recién novios. ¿Puedes de chiveo? Y te pones todo con los cachetes de jitomate. Ya te estoy mirando que me estás enfocando la cámara barrigana. Pues así comes. Pues yo como. Tiene que uno llenarle a la pancita. No, sí, ahorita vamos a aprovechar ahorita. Porque como he dicho, esto no hay siempre. No hay diario. No hay diarina. A ver, claquita. ¿Estás bien contenta con el pedazo de pizza? Sí. ¿Les gusta que cumplan años aquí? Ya, igual que muñeas. Aquí es diferente. Porque son muchos de la familia. Siempre tenemos cumpleaños. Casi todo el año. ¿Verdad que sí? A ver, vamos a enfocar un poquito para ya. ¿De qué lado? A ver, vamos a ver. ¿Qué me tienen acá? Miren qué bonito. ¡Ay, qué bonito! Este osito. Uy, se cayó güero. Se cayó el osito. ¿Y este qué es? ¿Por qué te quiere abrazar el globo? ¿Te quiere abrazar? ¿Me quiere dar? Me quiere abrazar para decirme feliz cumpleaños. ¡Qué bonito esta! ¿Qué quiere la final de tu yo? Unas zapatillas. Miren. ¡Ay, con pinturas! ¿Y cuánto estoy cumpliendo? ¿Cuánto estoy cumpliendo? ¿14? Gracias. ¿14 años? ¡Uy, sí! ¡14 años, querida! ¡14! No se crean. Miren, miren. Ahí está, 41. Vamos a ver. Oye, el güero. Miren qué bonito pastel. Ahora sí me lo compraron de nieve. Y no sabemos qué sabor es, pero miren. De chocolate. Arriba, galletas de Oreo. Y le pusieron Happy Birthday la corita. ¡Ay, güero! ¡Ah! ¡Eso es todo! El güero anda bien entretenido. Miren. ¡Qué bonitos los regales! Pues miren, vamos a disfrutar este platito. A ver. ¡Mmm! Güero, nos hizo faltan las toallitas. ¡Excuse me! ¡Excuse me! ¡A ver, güero! ¡Ay! Se me va cayendo el celular. A ver, güero. A ver, güero. Siempre me agarras en cámara y me agarras de corita. ¿Cómo se te hace el platillo? No. ¿Sí, cómo? Está bien salgado el platillo aquí. Estamos comiendo aquí con la corita de Nayarit. Bien a gusto aquí. Pues despegándole los 41 añotes a la corita de Nayarit. ¿Vaya, corita? Sí. Claro que sí. Y agradeciendo a Dios por otro año más de vida que me ha dado. Y otro año más con el güero de Michoacán. Y otro año más. Ajá, fue un año más con el güero. Me estaba olvidando, ahorita. ¡Ay, güero! Pues otro año más. ¡Qué de eso! Otro año más de vida. Contigo.